Y era José Carpintero Y era José Carpintero Y era sábanas de luna, sábanas del sol Durmiendo en la luna y el niño de Dios Y era Benete Judea Y era, era, era Y era, una nueva lejana donde Dios nacía, donde Dios nacía Y era, un silencio, una nueva lejana donde Dios se campana en la realidad En la realidad Y en la cuna, y en la luna, y en la cuna Sábanas de luna, sábanas del sol Durmiendo en la cuna y el niño de Dios Y en la cuna, y en la cuna, y en la cuna Sábanas de luna, sábanas del sol Durmiendo en la cuna y el niño de Dios Sábanas de luna, sábanas del sol Durmiendo en la cuna y el niño de Dios Durmiendo en la cuna, sábanas del sol 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 Durmiendo en la cuna, sábanas del sol